Hola, reina, mira que estoy vendiendo estos ricos caramelos a japonas, tan solo dos cien pesitos. Ay, no, qué asco, apártate, mugrosa. Amor, por aquí. Ay, perdón. Amor, nos vamos. Sí, sí, mi amor, vamos. Ups. Ten esos dos mil pesos por las pérdidas. Es que acá no se puede trabajar sin papeles, señorita. Entonces, por favor, le voy a pedir que me acompañe. Ay, señor, por favor, en el... Venga, venga, venga. Ay, Rodolfo, tú no te metas. Venga, por favor, y usted no puede llevársela así. No te metas. ¿Qué te pasa? Suéltame. ¡Sofía, Sofía! ¡Suéltame! Ay, oye, mi amorcito, ¿me esperas un momentico? Yo voy al baño. Sí, claro, mi amorcito. Ya vengo. Hola, reina, mira que estoy vendiendo estos ricos caramelos a japonas, tan solo dos cien pesitos. Ay, no, qué asco, apártate, mugurosa. Amor, pero es que no estoy haciendo nada malo, solo estoy vendiendo para poder comer. Y es que a ti, ¿quién te dijo que se pueden vender dulces en la calle? Pero es que yo tengo permiso. No me interesa, voy al baño. Oye, oye, ¿estás bien? Sí, sí, no te preocupes. Oye, en serio, discúlpala, es que ella, pues ella no es así generalmente. Tranquilo, no pasa nada. Ven, una pregunta ahí, y tú, pues tú tan joven, ¿qué haces vendiendo dulces en la calle? Eh, lo que pasa es que estoy vendiendo tus caramelitos para poder comer y pagarme una pieza. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 17. ¿17? Sí. ¿Y vives acá cerca? Eh, no, pues me quedo como un poquito lejos. ¿Ya que te toca caminar todos los días para donde los dos? Sí. Eres muy linda. Gracias. ¿Y tú tienes familia? No, no estoy acá sola. ¿Estás sola? Sí. Ok. Pues nada, ¿qué te iba a decir? Amiga, dime, te tengo que contar algo. Ay, ¿qué pasó? Pues imagínate que a esa vende dulces le saco que tienda a tu Rodolfo de una manera muy descarada. Espérate, a mi Rodolfo, a mi Rodolfo, esa mugrosa callejera la voy a poner en su lugar. Oye, pero cálmate, cálmate, tranquilízate. Vamos, vamos, vamos. Sí, sino que estoy esperando ya la familia, ya que iba a ir escalvañando. Ay, perdón. Amor, nos vamos. Sí, mi amor, vamos. Vamos. Chao, que se vea, cuídate. Chao, igual. Chao, igual. Chao, igual. Chao, igual. Chao, igual. Chao, igual. Ups. Se me está a dos mil pesos por las pérdidas. Ah, le pasa. Sí. 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 Hola, amiga. Me 권. Amiga, te tengo que contar una cosa, imagínate que tu Rodolfo está con esa vaina de Dulce. Pues sí, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Buenas tardes, señorita. ¿Me permite los papeles, por favor? Ay, caballero, mire, qué pena. Lo que pasa es que mis papeles están en trámite, pero le juro que todo está bien, solo que están en trámite. Mentirosa. Voy a tener que decirle que me acompañe entonces. No, mire, señor, de verdad, yo se lo juro, están en trámite. En cualquier momento me los dan, solo que no me ha llegado la información. Es que acá no se puede trabajar sin papeles, señorita. Entonces, por favor, le voy a pedir que me acompañe. Ay, señor, por favor. Venga, venga, venga. Señor agente, espere, no te metas. Es el favor y usted no puede llevársela así. No, no te metas, él está haciendo su trabajo. Usted no puede llevársela así, porque esto es un procedimiento ilegal. Ella tiene los papeles en trámite, usted no puede llevársela así de la nada. Usted no puede hacer una captura de esa manera. Está bien, señorita, pero es mejor que lo saque pronto. Sí, señor, tranquilo. Rafa, la ayuda. ¿Qué te pasa? Sofía, Sofía, Sofía. ¡Suéltame! Sofía, Sofía, suéltala ya. ¿Qué te pasa? Estás loca. ¿Qué le pasa? Mi amor, mi amor. Sofía. Mi amor. Es el inhalador. Tengo que lo deje en el carro, por favor. ¿En el que es allá? Sí, por favor, rápido. ¿Quién es? Espera, las llaves. Espera. Por favor, ve, ve, ve. Amor, amor. Sofía, sofía. Sofía. Ya, ya, te van a hacer el inhalador. Por favor, ya. Respira, respira. Profundo, profundo. Profundo, profundo. Eso. Ya, ya, ya. ¿Ya? Respira, por favor. ¿Se siente bien? Gracias. Perdóname. Por favor, perdóname. Pero es una buena chica. Perdóname. No, mira, tranquila. Pues, y sé lo que cualquier persona me voy a hacer en esta situación. Tranquilos, no. No hay problema. Tranquilo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 estoy bien. Porque como no, de verdad. De verdad, perdóname. No, muchas gracias. Tranquila, no. No, tranquila, no. No hay problema, sí. No pasa nada. No, no pasa nada. Muchas gracias. ¿Estás bien? Ya. ¿Vamos a estar? Dale, muchas gracias. Vale. No maltrates a las personas solo por su aspecto. Cada uno tiene batallas que desconocemos. Seamos generosos con los demás. Brindemos ayuda y cordialidad porque la envidia y la maldad tarde o temprano se apagan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.